Música Ven dame a mi morena tú, el trono de tu ser genial Quiero pagar este favor con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Donidos mis afectos para ti serán Ven dame a mi morena tú, el trono de tu ser genial Quiero pagar este favor con un amor eterno pasional Dime si esclavo quieres que yo sea de tu ser genial Donidos mis afectos para ti serán Amor tan vispireta, tan pervertida, mi cara realidad Corazón tan canalla que te enamoras de quien no te ha de amar Cariño tan perverso que así traicionas mi encanto de verdad Porque en silencio lloras, porque suspiras y tienes que pagar En mi mente de iluso a tu traición es un velo le sellé Creyendo que así fueran las veleidades propias de la mujer Te adoré con delirio, con fe creyendo pudieras comprender Que mis nobles sanciones corren por piedra A tu falso querer Y la parabuela BANDOLERA Oye Y la pagarás mujer Por tu falso querer Falsa y triste va tu vida Por tu falso querer Ya no te quiero volver a ver Por tu falso querer Que tú, que tú, que tú acabarás perdida Por tu falso querer Para que sufras Sigue Yo te quiero ni ver Por tu falso querer Has jugado con mi cariño Por tu falso querer Yo que tanto te quería Yo que tanto te quería Por tu falso querer Y tú por mi por mi nada sentías Por tu falso querer Ok Y se fue Y se fue Sí Y se fue Sí Y se fue Yo que tanto te quería Gracias.